Muy buenas tardes a todos y todas y bienvenidos de nuevo a vuestra casa del oráculo de Delfos 700. En el vídeo de hoy vamos a reflexionar un poco sobre religión y espiritualidad y qué tienen en común y qué relaciones pueden tener entre ambas. Cuando hablamos habitualmente de religión nos estamos refiriendo a un sistema de creencias normalmente sobre un dios o acerca de un dios, aunque no necesariamente así. Por ejemplo, las religiones orientales, la mayoría de ellas no afirman propiamente ningún dios en el sentido en el que tenemos aquí por la palabra dios en occidente. El taoísmo, el hinduismo, el budismo no hablan propiamente de un dios. Aunque tienen en común con las religiones del libro, con el judaísmo, el cristianismo y el islam la afirmación de algún tipo de trascendencia, entendiendo por ello la realidad metafísica o aquello que va más allá de lo que podemos observar inmanentemente aquí y ahora ante nuestros sentidos. Así de esa manera las religiones tienen en común que no se ciñen o no se reducen a lo que podemos observar con los sentidos de lo que llamamos el mundo material. Más allá de que consideremos que es la materia o no, o el mundo físico, sino que habría la creencia o la afirmación de que lo que está ante los ojos, denominado mundo físico o mundo material, pues tiene una fuente original que va más allá de nuestra percepción sensible o de nuestra experiencia humana y que hunde sus raíces en ese más allá. Eso que, estando en todo, no es nada de ello, lo que llamamos trascender o trascendencia. La diferencia entre Oriente y Occidente, aunque sobre este tema vamos a hablar más detenidamente en otro momento, es que las religiones occidentales esa trascendencia la personalizan o personifican en un ser supremo que está fuera del mundo y que es el creador del mundo, el origen del mundo. Mientras que las religiones orientales no afirmarían ese ser supremo distinto del mundo, sino que sería una especie como de carácter profundo, divino o trascendente de la realidad. Algo así como la relación entre el fondo y la forma. Después las religiones, todas ellas se caracterizan también porque tienen un conjunto de dogmas, por tanto de afirmaciones o creencias sobre la realidad que supuestamente hay que aceptar más allá de todo razonamiento y por supuesto más allá de lo de la experiencia personal o sensible. La teología dogmática de cualquier religión de alguna manera impone una cuestión de principios teóricos y básicos que hay que creer sí o sí para pertenecer a esa religión o a la institución o instituciones que la coordinen o la dirijan o la jerarquicen o la mantengan en pie. Así, por ejemplo, por hablar de la que más conocemos nosotros, que es la religión cristiana católica, pues tendríamos el dogma de la Trinidad, del Dios que es tres y uno, tres personas distintas y un solo Dios verdadero, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, o el dogma del nacimiento increado de Jesús y la resurrección, o la ascensión de la Virgen María a los cielos, o la concepción virginal del Hijo de Dios, etc. Así, en todas las demás religiones hay una serie de creencias o de dogmas que se aceptan por la fe y que están de alguna manera sentados en la tradición de lo que se han llamado en Occidente las religiones del libro, y en Oriente también, porque al final todas las religiones, sean de la latitud de la geografía planetaria que sean, tienen también siempre algunos apoyos en el libro, ¿no? Entonces ahí tenemos los sutras, por ejemplo, del budismo, ¿no? Tenemos el venanta, de las baitas, en fin, todas las religiones tienen también las versiones del tao en el taoísmo, etc. En cualquier caso, digamos que detrás de cada religión tienen, por un lado, hay una metafísica, una definición de la realidad, de lo que es la realidad, el mundo, el hombre, etc. Y también hay unos relatos, hay una narración. Hay todo un imaginario, bueno, lleno de literatura religiosa, en algunos casos incluso podríamos decir mitológica, ¿no? Pues, en fin, por ejemplo, la Biblia está llena también de mitos, ¿no? Como la salida del éxodo del pueblo judío cuando sale de Egipto, ¿no? El lenguaje mitológico que se utiliza en el libro sagrado de la Biblia sobre cómo el mar se abre en dos para que pasen los israelíes, después se cierra cuando pasan sus seguidores, los egipcios, la columna de fuego que sale del cielo, y un larguísimo, etc., las plagas de Egipto. En fin, los libros religiosos están llenos de, pues eso, de literatura mitológica con la que los autores de dichos libros, pues, querían transmitir su catequesis o sus ideas, ¿no? Las ideas que querían transmitir en esa religión, las creencias con las que quieren afianzar esa religión. Además, las religiones, aparte de un corpus teológico, doctrinal, dogmático, también tienen, normalmente, un programa moral, un programa ético. Cada una de las religiones suelen tener una serie de valores, unos programas asiológicos o programas de valores que se ofrecen a sus seguidores, como, diríamos, la escala de valores que se debe seguir si se pertenece a esa religión. En el caso del cristianismo, de nuevo, pues, ahí tenemos los diez mandamientos, o tenemos la bienaventuranza, como la expresión de los valores morales que deben guiar a los cristianos, y en el caso de la iglesia católica, en concreto, también están los llamados mandamientos de la Santa Madre Iglesia, etc. Y, además de todo eso, pues, ahí también todo un, podríamos decir, un componente litúrgico celebrativo, ¿no? Toda religión tiene, como digo, su corpus dogmático teológico, tiene su relato, su cuerpo narrativo, por decirlo de alguna manera, sus fuentes narrativas, sus tradiciones, orales y escritas, y luego tiene también su marco celebrativo litúrgico, ¿no? En el caso de la iglesia, los sacramentos, en fin, la eucaristía, el bautismo, la celebración de la confesión o de la reconciliación, etc. Y otras religiones tienen los suyos. Diríamos que tienen sus rituales. No hay religión que no tenga creencias, normas o valores morales y rituales. De que según la incardinación en cada cultura, las religiones tienen también su propio folclore, su propio patrimonio histórico, sus propias festividades, su propia incardinación en la sociedad, en el calendario, en el caso nuestro lo tenemos muy claro, ¿no? La Navidad, el nacimiento de Jesús, la Semana Santa, la muerte y resurrección de Jesús, el Día de la Inmaculada Concepción de la Virgen, etc., etc., etc. Por su parte, ¿la espiritualidad qué sería? ¿La espiritualidad es religión? No, de ninguna manera. La espiritualidad es la búsqueda interior de lo que somos. Es decir, como la pregunta más importante que nos hacemos los hombres y las mujeres es ¿quién soy yo? o ¿qué soy yo? Cuando eso lo respondemos desde el punto de vista fenoménico, desde el punto de vista, digamos, de la exterioridad, de lo que aparece ante los sentidos, pues ahí se tenemos el estudio de las distintas ciencias, ¿no? Ya sean las ciencias naturales o las ciencias humanas, pero en cualquier caso, las ciencias empíricas, que son las ciencias, en el caso del ser humano, pues lógicamente la más adecuada es la antropología científica, ¿no? La antropología científico-natural y la antropología sociocultural que estudian al ser humano, primero, desde su componente orgánico, ¿no? El origen y evolución biológica del cuerpo humano a lo largo de los siglos y desde el punto de vista sociocultural, pues estudian la evolución de la humanidad desde sus producciones culturales, la creación de la sociedad, los productos culturales que hacemos, el arte, la literatura, el derecho, las normas, la política, la economía, etc., etc., etc. Todo ello tiene dos rasgos, que son los dos rasgos que caracterizan al método científico desde Galileo en adelante, la observación fenoménica y la comprobación experimental, ¿no? Primero, aquello de lo que hablamos científicamente, ha de poder observar por los sentidos, y segundo, cualquier afirmación que pretendamos que sea científica debe ser experimentada y demostrada científicamente por medio de experimentos. Bien, desde el punto de vista de la concepción del hombre en este nivel, pues podemos decir una serie de cosas acerca de lo que somos, pero más bien podríamos decir que decimos cosas acerca de todo aquello que tenemos. Tenemos cuerpo, tenemos mente, tenemos sentimientos, tenemos emociones, pero en la medida en que nosotros, los seres humanos, podemos observar todo ello, nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestras emociones, pues ahí dejamos abierta la pregunta, ¿cómo vamos a hacer eso que podemos observar? Porque todo lo que puede ser observado o puede ser objeto de la ciencia es objeto, propiamente dicho, ¿no? Si puede ser observado, estudiado y explicado, es objeto, porque nosotros mismos lo observamos. Es decir, el sujeto es el que observa y el objeto es lo observado. Toda visión antropológica del ser humano que nos pueda dar la ciencia o las ciencias empíricas tienen que ver con lo que tenemos, cómo nos manifestamos los humanos, cómo nos manifestamos biológicamente, cómo nos manifestamos psicológicamente. Pero acerca de ese sujeto que observa, el cuerpo y la mente, de esa conciencia última que somos, de ese yo que se da cuenta, de ese testigo bajo cuya conciencia aparece todo lo que ocurre, todo el mundo de nuestras experiencias humanas, eso ya es sujeto, eso no puede ser observado. En el momento en que eso se observara, pues se habría convertido a su vez en un objeto, por tanto no podría ser el observador, sería el observado. Espero no estar liando mucho. Es decir, que cuando nos preguntamos quién soy yo o qué soy yo, estamos haciendo referencia a cuál es el sujeto que observa todas estas experiencias humanas. Estrictamente, cobramos conciencia de que somos un cúmulo de experiencias físicas y mentales, orgánicas y psicológicas, emocionales, todo ello, pero de todo eso nosotros mismos, a su vez, podemos tomar conciencia, darnos cuenta. Y así yo observo mi cuerpo y los procesos biológicos y yo observo mis emociones y todo mi mundo mental y todos los procesos psicológicos. Pero ¿quién es el que observa? Ese sujeto es el que observa, la conciencia es el que se da cuenta. Pero la búsqueda de ese quién soy yo, es decir, la interiorización, el ir más allá de la identificación con el cuerpo y con la mente, esa es lo que llamamos espiritualidad. Por tanto, yo defino así, con este término, con el término de espiritualidad, pues la búsqueda interior de lo que soy. También la comprobación o la experiencia, porque esa búsqueda no puede ser tampoco tematizada científicamente, porque entonces sería, como estoy diciendo, una afirmación de la mente, una afirmación más de la mente. Cualquier cosa que podamos decir, definir o observar, mucho más. Demostrar científicamente es una creación mental, una creación de la mente. Pero nosotros, los seres humanos, el sujeto no es una creación de la mente. Entonces, el qué soy yo, el vivir lo que soy, el vivir mi naturaleza profunda, el vivir mi verdadera identidad, el vivir eso que está más allá de todas las experiencias, el instalarme en el experimentador, ese es el camino de la espiritualidad. La búsqueda de ese hogar profundo, que está, diríamos, más adentro, más abajo, de todas las experiencias físicas y psicológicas. Bien, podríamos decir que es lo que en muchos caminos espirituales y tradiciones espirituales y en la filosofía perenne se ha llamado el centro, ¿no? Y que, por ejemplo, en las tradiciones espirituales orientales sitúan incluso físicamente, yo creo que eso es una forma simbólica de hablar, claro, en el centro del cuerpo, es decir, en lo que se llama el jara o el tándem, que es considerado en Oriente como el centro del equilibrio. Uno, unos dos dedos por debajo del ombligo y unos dos dedos hacia adentro del estómago. Naturalmente no es un órgano que podamos percibir estrictamente con los medios técnicos de la ciencia, sino que es una forma simbólicamente o metafóricamente de señalar la fuente o el centro donde surge todo lo que yo experimento, lo que el sujeto experimenta. Por tanto, para vivir una vida de búsqueda interior, de espiritualidad, para situarme más allá de todos mis contenidos mentales, para responder, y sobre todo más que para responder, para realizar lo que soy, para vivir esa vivencia profunda de mi propio ser, allí donde me experimento con la misma yoidad o con la misma identidad con la que se experimentan todos los demás, porque al final la experiencia de la subjetividad, del ser sujeto, del ser centro de toda nuestra experiencia, es común a todos los seres humanos, por tanto es trascendental, o si lo queremos, trascendente. La búsqueda de esa trascendencia, repito que va más allá del ámbito de los fenómenos, en términos kantianos, de lo observable, es el camino espiritual. Por supuesto, en principio, no tiene por qué tener ninguna relación con la religión, porque una persona puede ser muy espiritual, buscando la vivencia absoluta de la presencia que es, de la aquí y ahora, de la búsqueda de lo que es, del trascender, como digo, la identificación con la mente y con el cuerpo, y ver o intentar instalarse en ese sujeto que observa la mente y el cuerpo, sin necesidad de tener que asumir o de tener que afirmar ningún tipo de corpus doctrinal, o ningún cuerpo teológico, o ningún sistema valorativo, ni mucho menos ritual o litúrgico. Se puede ser perfectamente espiritual, sin tener que ser religioso. Dicho de otra manera, la espiritualidad puede ser compatible con cualquier religión, y también con ninguna. Desde luego no es incompatible la religión con la espiritualidad, claro que no, se puede ser religioso y espiritual a la vez, pero tampoco es incompatible la espiritualidad y el ateísmo, entendiendo por ateísmo, la afirmación de que no hay ningún dios o ningún ser separado del universo o del mundo, que esté, digamos, fuera del mundo observándonos atentamente como afirman las religiones, o al menos las religiones occidentales. Bien, aquí la cuestión sería, ¿qué relación debería haber entre religión y espiritualidad? Como ya se nos ha ido un poco más largo de lo debido a este vídeo, eso lo vamos a dejar abierto para otro vídeo próximo, u otros vídeos próximos, pero sí queremos un poco exponer que tal como nosotros lo vemos, por supuesto, lógicamente sujeto a error y con todas las posibilidades del mundo de equivocarnos, pero tal como nosotros lo vemos, es decir, honestamente, honradamente, como entendemos la cuestión, creemos que la religión, para ser genuina, es decir, para responder a lo que su propio nombre indica, que viene de religar, de religar al hombre con el absoluto, o de religar al sujeto humano, al sujeto empírico, con lo que le trasciende, para que eso fuera real, tendría que estar incardinado, para mí, en una experiencia espiritual. Yo entiendo que puede haber espiritualidad sin religión, pero creo que no puede haber religión sin espiritualidad. Cuando la religión desatiende la espiritualidad o no tiene una vivencia espiritual, pues para mí se queda convertido en una identidad cultural más, o sociocultural más, o incluso, si queréis, ideológica más. Bien, sobre esta relación profunda entre religión y espiritualidad, volveremos en próximos vídeos, para no cansaros más, y de momento hoy, pues ya os doy las buenas tardes, y como siempre, os doy las gracias por haber estado ahí, por acompañarnos, y por supuesto, os invito a dialogar si queréis, a dar vuestras opiniones, a discrepar, o a cualquier cosa que os parezca, porque estáis en vuestra casa. Hasta luego, a todos y todas.